Hola, hola mis amigos de Clapper, espero que estén muy bien. Estoy haciendo este pequeño videíto para enseñarles un poco cómo se usa esta aplicación. Les cuento, cuando yo me registré no sabían ni dónde encontrar mi link para compartirlo y que las personas vinieran a seguir. Es bien sencillo, vamos a ir a donde dice editar perfil. Ustedes pueden ver que aquí pueden cambiar su foto, aquí tenemos su nombre, su username y abajo de eso está un link. Ustedes van a tocar ahí ese cuadrito y miren, el link se ha copiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ir y lo vamos a pegar. Por ejemplo, si lo queremos mandar por WhatsApp, lo pegamos, lo enviamos y la persona va a recibir el enlace directo que lo va a traer a esta aplicación. Podemos poner acá en nuestra biografía lo que mejor nos describe. Miren aquí, eso es lo que yo he puesto. Dios, familia, amigos y empresaria. Y luego de eso podemos seleccionar, como les digo, lo que mejor nos describe. Podemos agregar enlaces, por ejemplo, Twitter, TikTok, Instagram y aquí podemos agregar otros. Por ejemplo, nuestro canal de YouTube. Yo muy pronto lo voy a poner por acá porque me pueden encontrar también en YouTube. Y así. Es bien sencillo como ustedes lo van a encontrar. Ya saben, van a ir a donde dice editar perfil.